Bueno, quedó formalmente inaugurado un puente más en la ciudad de Coro. Tiene que ver con este puente allí de la prolongación de 25 de Mayo que une Barrio General Paz con el centro, precisamente, donde va a pasar sobre un costado donde ya se está prácticamente construido todo la nueva legislatura. Lo que estamos viendo son imágenes como ha quedado el puente, con dos carriles para circular hacia la calle 25 de Mayo, hacia el centro, y los dos costados serán peatonales para que la gente pueda hacer sus actividades también allí y cruzar para el otro lado del puente. Habló precisamente desde Vialidad Provincial Botero y decía lo siguiente. Hemos dejado inaugurado un nuevo puente sobre el río Zubuquía, conectando la ciudad. En este caso, una rápida conexión del Barrio General Paz con el centro de nuestra Córdoba. Tiene dos trochas en el sentido Barrio General Paz Centro para todo tipo de tránsito, tránsito liviano, pesado, colectivo, no tiene ningún tipo de restricciones, y además de lo que hace al tránsito vehicular, cuenta con dos veredas peatonales, una de ellas que termina siendo de 4 metros, que le permitirá a los miles de vecinos que hoy están poblando de manera masiva el Barrio General Paz conectarse rápidamente con el centro de la ciudad. ¿Cuánto mide? ¿Cuáles son los materiales? El puente tiene aproximadamente 60 metros de luz y además de ello, la conexión con los accesos, que termina siendo de aproximadamente otros 220 metros. En total son 300 metros entre lo que es el Barrio General Paz y el Boulevard Perón. La construcción ha sido realizada de hormigón, de hormigón pretensado, y tiene a nivel de lo que implica la iluminación, todo lo que hace al recorrido del mismo, con una iluminación muy moderna, que termina siendo no con columnas, sino que es una iluminación de ambiente colocada en las barandas del puente, que lo hace muy atractivo y que a la hora de la circulación nocturna es muy segura porque queda muy bien la visibilidad del mismo.